IMA Dicen por ahí Que en busca de mi andan Que ellos fuego me darán Que nada ahora me salva Dicen por ahí Que en busca de mi andan Que ellos fuego me darán Que nada ahora me salva Dicen por ahí Que en busca de mi andan Que ellos fuego me darán Que nada ahora me salva Dicen por ahí Que me he copiado los versos Mi lírica es mentira Y que mi flow no es verdadero Me suena pura envidia Pues no lograron un texto Respeta el arte ajeno Y por favor guarda silencio Verso fresco Más concreto Sala cada rato Solo suelto otro beat nuevo Solo ten un poco de respeto Para quien a su arte Le ha mentido un par de huevos Que use cachetero Mi morre en año nuevo Y que todas mis rolas Suenen por México entero De la música un pionero Soy DJ también rapero Poco a poco entro en el juego Soy versátil y certero Forjo prende y fumo el leño Ya no me pone pendejo Mijo no soy palabreo Más bien soy un huello honesto Si preguntan que es lo que hago Diré que refino el verso Traigo la crema y manteca Tu traes cara de pendejo Dicen por ahí Que en busca de mi hada Que ellos fuego me darán Que nada ahora me salva Dicen por ahí Que en busca de mi hada Que ellos fuego me darán Que nada ahora me salva Nada me salva Nada me para No cargo con balas Mijo cargo con palabras Sinfónica y armónica Con una voz melódica Es todo lo que ocupo Para que te ponga en órbita Si lo sientes lo expresas No se ocupa la ciencia Son las emociones Más no la puta apariencia Checa como se hace Checa como suena Emma puso el beat Yo puse la pinche letra Esto es momentáneo Relaje si prendo un gallo Solo dame tiempo hermano Para destrozar a falsos A mediocres y nefastos Que no aguantaron un acto Solo buscan un contacto Con la presión de un asalto Pues te explico Hay altibajo Si el negocio va empezando Tu persiste en el trabajo Mientras se vuelva pesado No le pidas nada a nadie Ya es lo tuyo sin dudarlo Si alguien te estira la mano Te agradece sin pensarlo Dicen por ahí Que en busca de mi hada Que ellos fuego me darán Que nada ahora me salva Dicen por ahí Dicen por ahí Que en busca de mi hada Que ellos fuego me darán Que nada ahora me salva Dicen por ahí Que en busca de mi hada Que ellos fuego me darán Que nada ahora me salva Que nada ahora me salva Que nada ahora me salva Dicen por ahí Que nada hoy Dicen por ahí Dicen por ahí De sagen